Lo único que le faltaba al robot cocinero para ser un chef definitivo era probar sus propios platos. Bueno, esto ya está sucediendo. Un robot puede saborear sus propias comidas para poder asegurarse de si está muy salado o no y después ayudar al resto de los cocineros. Este es un diseño de la Universidad de Cambridge, por lo tanto es todavía un proyecto en sus etapas de desarrollo que lo que quieren hacer es probar hasta dónde pueden probar, valga la redundancia, la comida los robots. Esto es una simulación, es decir, no es que saborean la comida como los seres humanos, sino que este brazo robótico en la punta, cuando prueba la comida, tiene un sensor que simula la sal, por ejemplo, o simula el sabor a través de una serie de medidas, de alertas, simula lo que sentiría un humano al probar la comida. Por lo tanto, obviamente no está saboreando la comida como lo hacemos nosotros, es simplemente una simulación. Este brazo robótico cuenta con un sensor de gusto que simula justamente el gusto, representando el sabor como una serie de medidas, de alertas que recibe este robot. Para poder hacerlo, cuenta con este único sensor de salinidad, que también es una simulación, obviamente, y recrea el sabor con un sensor de conductancia, que determina el grado de facilidad para que la corriente fluya a través de una muestra. Por lo tanto, son todas señales eléctricas, lógicamente. No es lo mismo que hacemos nosotros cuando sentimos el gusto de la comida con las papilas gustativas, sino que es todo un proyecto electrónico que lo que busca es simular todo eso. ¿Cuál es el objetivo de este robot? Primero, es con fines científicos, y el segundo, según los desarrolladores, es para acelerarles el trabajo a los cocineros, que no tengan que perder tiempo probando su propia comida un par de veces, sino que puedan encargarse de otras tareas y el robot lo hace por su cuenta. Desde muchas empresas, muchos restaurantes, también muchos cocineros, afirman que confían más en el trabajo de los chefs a la hora de probar sus platos, y no en el robot, pero no deja de ser una posibilidad.